¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No saben qué quiere decir eso? Pues ahora es justo el momento de ir por casa a preguntar ¿Qué quiere decir eso de que salen del corazón? Verán, la historia de hoy sale precisamente del corazón de un abuelo y de un nieto Ellos vivían en una casita justo en el corazón del bosque, en el corazón de las montañas Y bueno, allí vivían y hacían muchas cosas y eran muy felices Verán, entre las cosas que hacían, por ejemplo, era por las mañanas ir a recolectar fruta Porque cerca de su casa y a un montón de árboles quedaban unas frutas buenísimas Y ahí se iban los dos con su cestita a recolectar frutas Otras veces iban a coger setas, sí, para comer, que son muy buenas Otras veces iban a buscar leña para la chimenea Porque claro, las montañas por la noche hacían frío Y a veces cogían una barca que tenían y se iban al lago que estaba cerca a pescar Y cuando pescaban un pez, se ponían súper contentos Después, se reunían en la casa, sí El abuelo encendía la chimenea y allí o asaban a una fruta que habían cogido O una castaña, o una seta, o algo Y se ponían a hablar Sí El abuelo y el nieto lo más que hacían era hablar ¡Wow! Se pasaban horas y horas y horas y horas contándose sus historias Sobre todo el abuelo y el nieto Porque como era mayor, tenía más historias que contar A ver, a ver si me acuerdo Sí, había una que le encantaba La historia del oso Sí, 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 sí El abuelo, cuando era un chico joven Se encontró una vez que estaba dando un paseo por el bosque Con un oso enorme Y no tuvo miedo No, 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 no No me digan por qué Porque si yo voy por el bosque y me encuentro con un oso Madre mía, empiezo a temblar Pero como el abuelo era muy valiente Pues él le habló al oso y se hizo amigo de él Bueno, o por lo menos eso contó Y también que se había encontrado con un zorro Y con otros animales salvajes Bueno, cuando contaba historias Ay, el abuelo cuando contaba historias Horas y horas y horas Sí, como aquella vez que contó Que se había perdido Había salido de la casa A buscar, pues no sé si alguna cosa Algo de madera o algo Y se había perdido en el corazón del bosque Contaba tantas, tantas historias Que se les hacía de noche Pero tan, tan, tan de noche Que la luz de su casa Era la última luz de la última casa Que brillaba en el corazón de las montañas Pero a ellos no les importaba Tenían todo el tiempo del mundo Y contaban, y contaban, y contaban Hasta que un día El abuelo dijo Oye, todas estas historias que estamos contando Se nos van a olvidar Cierto, dijo el nieto Pues habrá que escribirlas Dijo el abuelo Y entonces, una noche El abuelo empezó a escribir Y a escribir, y a escribir, y a escribir Todas aquellas historias que se iban contando Porque, ya dije antes que el abuelo era mayor Pero el nieto también contaba historias Sí, le contaba historias del cole Le contaba historias de sus amiguitos De los juguetes que a él le gustaban De sus comidas favoritas Y todo lo iba escribiendo el abuelo Lo iba escribiendo Bien La cosa es que el tiempo pasaba Las estaciones venían una detrás de otra Y claro, las historias también iban creciendo Hasta que un día el abuelo se dio cuenta Que tenían tantas historias Como gotas de agua tiene el mar Y dijo Esto no puede ser Esto no puede ser Tanta hoja por aquí en blanco Tanta hoja escrita Y se le ocurrió una idea ¿Qué tal si hacemos un libro? Le dijo el nieto Uy, abuelo Pero con todas las historias que tenemos Va a tener que hacer un libro muy grande No te preocupes Dijo el abuelo El abuelo cogió todas las historias Y por las mañanas Mientras el nieto descansaba Se dedicaba a coserlas A coserlas Y a coserlas con cuidado Y fue haciendo un libro bien gordo Aquí estarán todas nuestras historias a salvo Dijo el abuelo El tiempo pasó Sí Y bueno El niño se hizo mayor Y el abuelo Perdió un poco de agilidad Y de repente un día Apareció el libro Estaba un poco amarillo Y un poco viejo Sí, porque Lo había Perdón Se arrochó un poco Lo habían leído muchas veces Todas las historias que estaban en el libro Las habían leído muchas veces ¿Saben qué? Que el niño Se había hecho grande Pero 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 Había un niño con él Nuestro niño Se había hecho abuelo Y tenía un nieto Tiene un nieto Preciosísimo Hay un nieto Que todas las noches Todas las noches Con cara de asombro Escucha las historias Que le cuenta a su abuelo Sí ¿Saben por qué? Porque el niño Tiene un corazón Ávido De saber historias De conocer historias Y todas las noches Le pide a su abuelo Que le cuente una historia Y el abuelo Claro No le puede dejar Ahí Así con las ganas Así que cada noche Abre el libro Con mucho cuidadito Y empieza a contar una historia Como aquella del oso O aquella que cuando el abuelo se perdió Y nadie sabía dónde estaba Y todas Todas las historias Que le cuenta el abuelo A su nieto Salen De su corazón Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Pero 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 La magia no acaba aquí Entre todos estos libros Que me encanta tener a mi alrededor Porque no hay nada Que más me guste Que está rodeado de libros Está este El corazón del abuelo Que lo puedes encontrar En la biblioteca infantil y juvenil Chao chicos Hasta la próxima